Avdivka, ¿qué nos puedes comentar sobre esta ofensiva rusa, sobre la fortaleza ucraniana en el Donbass? ¿Te ha sorprendido? ¿Cómo la ves? Yo no sé, claro, es decir, vuelvo a repetir, yo no conozco los planes del Estado de Medio Ruso. Eso se lo dejamos a los periodistas de los medios oficiales, lo saben todo. Son expertos en todo. Lo que sí sabemos es que Avdivka era seguramente la población más fortificada en estos últimos ocho años de guerra. ¿Por qué? Porque al igual que Mariupol, tiene una planta industrial con túneles, con sótano y demás, que está como azoxtal, está preparada para aguantar una posible guerra convencional durante la Guerra Fría. Es decir, es una zona muy fortificada. ¿Le tenían los rusos, la tenían en el punto de vista como un objetivo? Sí, ¿por qué? Por un valor estratégico que tiene, no solamente porque sea muy fortificada, sino porque está muy cerca de Donetsk capital. Y desde allí es donde prácticamente se estaba bombardeando a Donetsk y a las poblaciones de alrededor. Es decir, había una cuestión de quitarse encima ese punto para, de alguna forma, ya que Donetsk deje de ser esa ciudad sufrida y heroica donde todos los días se han ido produciendo bombardeos. Ayer, seis muertos, seis civiles muertos. En bombardeos de civiles que, por supuesto, la prensa occidental no dice nada. Es decir, aquí las furcias mediáticas, como dice algún reconocido periodista, se lo callan. Es decir, pues bueno, tampoco no debes cañar con Gentuza y como Gentuza actuando. Entonces, bien, pues esa intención de ir a por Alvizka, yo creo que simplemente obedece a esos dos valores estratégicos. Bueno, podría haber sido ahora, podría haber sido antes o podría haber sido después. Yo creo que los rusos han aprovechado un momento de debilidad. Han encontrado hueco y han entrado. Y han entrado por el norte y por el sur. Y de nuevo Zelensky pide que se resista hasta el final. Y entonces algunos, bueno, pues piensan que estaríamos ante otro Karmut. Si consideramos que efectivamente la estrategia rusa es de ir desgastando y la de estos desgastando al final, pues en ese sentido es otro Bakhmut. Pero Alvizka tiene una cosa que la pone en peor situación que Bakhmut para poder resistir. Y es que solo tiene una carretera para poder ser suministro. Solo una carretera. Había una vía férrea, pero la vía férrea ya está cortada por las fuerzas rusas en su avance. Entre los dos puntos de la pinza de la fuerza rusa, del avance ruso, ya hay poco más de 6 kilómetros. Es decir, toda esa zona por donde pueden salir las tropas ucranianas y retirarse, ya está bajo fuego de la alquileria rusa. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Completar el cerco? No, ¿para qué? Es mejor mantenerlo abierto y como en Bakhmut sigan mandando reservas que sigan estrellándose. ¿Para qué arriesgarte a tener que cerrar un cerco y tener que cubrir el frente hacia el interior del cerco y hacia el exterior? Porque va a haber intentos de romper ese cerco. Cuando simplemente tienes ya un cerco operativo donde sabes que sí tienen una vía de salida, pero esa vía de salida está bajo fuego de tu artillería, de tu aviación, de tus misiles, de tus drones, bueno, así ahora son muchas más pérdidas. De nuevo, otro proceso de deterioro de más unidades ucranianas. Contando además con que Zelensky quiere mantenerlo a toda costa. ¿Por qué? Porque sería otro golpe a la moral ucraniana. Si el momento que Adzizka caiga y va a caer, será otro golpe a la moral ucraniana. De nuevo, Zaluznik, el Estado Mayor del Ejército, pide la retirada para no quemar más unidades allí. De nuevo, Zelensky y su cuadrilla exigen luchar hasta el final. Ah, ellos no van a ir, lucharán a los pobrecillos que manden allí, hasta el final. Bueno, pues no sé cuánto podrá durar este cerco operativo de Adzizka, pues no lo sé. Puede durar una semana, podrá un mes, dos meses, tres meses, pero va a caer. Que irremediablemente va a caer. Bueno, pues esa es la impresión que tengo yo. ¿Tú tienes que poner aquí algún detalle? Bueno, sí, eso de que ya prácticamente son seis kilómetros y pico lo que hay de estrechamiento entre los dos flancos del cerco. Yo no me lo esperaba porque, como ahora mismo la situación en los frentes es la que es, lo mismo si te abre un hueco por Adzizka como si te abre otro hueco por otro lado. Por la zona de Limán o en Mugledar. Es decir, cualquier punto del frente ahora mismo es factible que se abra un hueco que los grupos puedan aprovechar. Con lo cual, sinceramente, pues no, no me lo esperaba. Posiblemente, además, sea uno de los puntos más difíciles. Podría que sea mucho más fácil avanzar por otros sitios que ahí. Lo que pasa es que, bueno, como ya ha expuesto algún analista militar también, si cae Adzizka es muy posible que todo el frente en la zona de Donetsk caiga. Claro, entonces tiene cierto interés. ¿Tendrá éxito del avance? Ya lo está teniendo. El momento que se consiguió tomar las alturas de las montañas esas de Escoria, de la planta de Coque, desde donde se domina ya parte del territorio, pues ya estás en una altura, donde se ponió la bandera rusa. Y fijaros la mentalidad. Dedicaron un dron para tirar la bandera. Un dron, en vez de utilizarlo para lo que se tiene que utilizar, lo utilizaron para tirar la bandera. Es decir, para sacar otro vídeo de 30 segundos de consumo interno. Esto, desde el punto de vista militar, son cosas absurdas, de verdad. Son cosas absurdas. Tan mal está la moral, ya no solamente del ejército, sino de la propia sociedad ucraniana, que necesitas hacer estas cosas. Esa es la pregunta que habría que hacerse, ¿no? Como digo, esta batalla no se va a parecer a Bakhmut. No es la misma situación. Bakhmut pudo resistir mucho más. Tenía más carreteras y más formas de recibir los suministros. Bakhmut solo tiene una carretera. Esto se parece más a la batalla de Balseva, que se produjo en el año 2015, que fue una derrota ucraniana que llevó, efectivamente, a la negociación del acuerdo de Minsk-1. Porque allí ya murieron, me parece que fueron 7.000 ucranianos en aquella batalla. Es una situación muy parecida. Sobre los mapas, muy parecida a la que se dio en aquel momento. Por lo tanto, yo creo que van a actuar como en aquel momento. Es decir, vale, te estrangulo y a ver qué haces ahí. ¿Qué van a hacer? Pues, poco a poco, se irá saltando la planta industrial. Y al momento que la planta industrial esté controlada, se acabó a dicta. ¿Se acabó? Entonces, bueno, pues con eso estamos. Ahora bien, como digo, en otras zonas del frente está ocurriendo un poco lo mismo. Es decir, ya no hay inferioridad numérica rusa respecto al frente ucraniano. Desde que la guerra empezó con siendo, como hemos calculado algunas veces, con unos 120.000 efectivos rusos y 700.000 ucranianos en el ejército. Ahora, posiblemente en el frente hay entre 400.000 y 450.000 soldados rusos y otros 400.000 casi en la reserva, de reserva estratégica, frente a unos 600.000 y 700.000 ucranianos. Es que ya la cosa no es igual que cuando las famosas ofensivas de la primavera, no está pasada, sino de cuando comenzó el conflicto. Estamos hablando de abril, mayo, junio de 2022. Entonces, ahora todo va a ser, yo creo, bastante distinto. Como digo, yo no tengo previsión de que esto se resuelva, que la batalla de Vilca dure muy poco. No creo. No creo por el empecinamiento que ya hemos visto en otros puntos. Durará lo que tenga que durar. Y donde van a quedar, otra vez, enterradas, lamentablemente, muchas miles de vidas ucranianas, en mantener una posición que, sobre el mapa, ya se ve que está perdida. Sobre el mapa ya se ve que está perdida. ¿Qué vas a hacer? Estás quitando unidades de otras zonas del frente, de esa pobre oscilla, donde teóricamente quieres continuar la ofensiva, para sostener el frente en Advirca, para sostener el frente en Kupians, para sostener el frente en Limán. ¿Cómo vas a seguir la ofensiva? Si ya no podía seguirla antes con todo, ¿ahora cómo la vas a seguir? Ya arden en Advirca los carros de combate Leopard, los carros de combate Bradley. Es decir, están mandando unidades de primera. Entonces, bueno, mi previsión, en principio, es esa. Durará puede que semanas, porque está muy fortificada, porque todos vimos en Mariupol lo terrible que es asaltar una zona industrial, y te encontrarás la planta de coque más grande de Europa, la de Advirca. Entonces, bueno, pues eso costará, costará. Y los asfixiando hasta que ya o se tengan que retirar o no les quede más remedio que aceptar alguna rendición. Una vez caída de Advirca, gran parte de ese frente se cae también. Porque estaba sujetada por ese punto estratégico. Y hubo más o menos lo que puedo comentar. Y bueno, Advirca tiene la idiosincrasia de que había sido vendida como la fortaleza ucraniana, que yo sí es verdad que le doy importancia muchísima al tema moral, porque es que en redes sociales, en los Telegram, se están todo el día peleando, enfrentándose, incluso por parte de Bankova, por parte de Kiev, se quiere prohibir Telegram también, para que esas filtraciones no lleguen a la población ucraniana. Por lo tanto, es un golpe militar la caída de Advirca, en su caso, para Ucrania, pero un golpe moral que yo no sé cómo va a poder resistir, pero estaremos ahí pendientes. Y, por ejemplo, esta tarde igual. Ya también se informaba de avances rusos en torno a Klitschivka, la parte sur de Bakhmut. Es que en esas perspectivas, como tú bien decías, le espera un invierno muy difícil a Ucrania, ¿no?